¿Qué tal amigos de Estrella TV, Canal 16? Los saluda su amigo el Capitán Gato con la estrella y la belleza del deporte, Juliet Franco. Gracias Capitán. ¿Qué tal queridos televidentes? Soy Juliet Franco y les doy la bienvenida al Minuto Deportivo de Noticias 16, Charlotte. Sigue la temporada de fútbol 2016 de Charlotte's Independence. El equipo local juega este sábado 7 de mayo a las 7 pm en Rumble Bull Park. En este partido viviremos la noche de la herencia hispana, un evento especial para que todos disfrutemos y apoyemos al equipo de la Ciudad Reina que ya tiene 3 victorias consecutivas en casa durante esta temporada. De mi parte es todo por hoy. Capitán, siga usted. Vamos a hablar de la suspensión que la UEFA y la Liga Española puntualmente le da al señor Cholo Simeone. Fíjese usted muy bien, en el último partido de Liga que enfrenta al Málaga le indica a uno de los muchachos, a los niños que recogen las bolas, que aventaron uno de los balones al campo para suspender y detener el partido momentáneamente cuando el Málaga estaba, como dicen en mi pueblo, apedreándole el rancho. Y regresando a la Ciudad de Charlotte, bueno, arrancamos con el NFL Draft, el Draft colegial del NFL en el 2016 que se lleva a cabo en la Ciudad de Chicago. Las Panteras ya están allá, los directivos, el entrenador, cuerpo técnico. Bueno, eso es todo por este minuto. Nos vemos pronto. Los saluda el Capitán Gato, Estrella TV, Canal 16, North San Diego.